Bueno, están con el tema de gasoducto, por ejemplo, con la expectativa, una obra que ya se puso en marcha. Sí, esa es una obra que realiza, bueno, provincia, nación, y bueno, se va a hacer. Y bueno, nosotros estamos con proyectos locales, estamos por empezar tres cuadras nuevas más de asfalto. Vamos a empezar con las últimas diez cuadras, no te digo que las vamos a hacer todas de cordón cuneta y suelo río Piado, que es sobre calle Jorge Niugri, viene a ser el desvío de tránsito pesado, el desvío de lo que es Ruta 4S, o sea, el camino de tierra que viene desde Venado y que va hacia el Hortondo, pasando por nuestra localidad, y ya terminaríamos con todas las calles del pueblo, con cordón cuneta y suelo estabilizado, y con estas tres cuadras ya andamos casi en el 87 a 90% de las calles del pueblo también con asfalto, pavimento. ¿Esto lo hacen con recursos propios, con recursos de la comuna? No, hay muchos, siempre hoy en día, de cuando vos proyectás hasta cuando te lo otorgan, bueno, debido a este problema inflacionario, debemos tener que poner recursos propios, pero siempre trabajando con la base de programas existentes en la provincia, por ejemplo, por el fortalecimiento vial, que es un programa de vialidad provincial, estamos con el Argentina Hace, que todavía no nos ha tocado, pero también hay una parte de pedir para las calles, por nuestra misión es llegar a acomodar todas las calles del pueblo, y bueno, y siempre una diferencia, hay que poner que lo hacemos con recursos propios. Bien. El tema del asfalto es uno de los ejes, ¿no? Uno de los temas a seguir desarrollando en la localidad. Y sí, porque por más que haya suelo estabilizado y cordón cuneta, no es lo mismo que los días de lluvia, y también hace a que se pueda mejorar en menos cuadras para regar, entonces nos quedarían los dos debido de tránsito pesado prácticamente ya, y, viste, no parece, pero es una enormidad de lo que cambia para el pueblo y para el que vive en el frente de ellos una vez que está hecho el asfalto. Seguro que sí. Recuerdo que una de las últimas charlas que tuvimos nos contabas el tema de viviendas, que nos venían trabajando también fuertemente. ¿Pudieron concretar novedades en ese sentido? Y vivienda, nosotros en lo que es el lote propio también estamos día a día a recibir para empezar cinco viviendas más y después están las setenta y cuatro viviendas de la Nación, que es del programa Casa Propia, bueno, que dicen que va a salir de momento a momento y, bueno, imagina nosotros la ansiedad y la incertidumbre debido al contexto económico, uno por ahí medio como que está de, no desconfiando, viste, pero está ansioso. Bueno, también tenemos una obra licitada por la provincia para hacer, es un canal, ya se licitó hace bastante tiempo, acá sobre calle Lisandra Torre, hasta terminar el pueblo, que también tiene que venir, y lo que tenemos muy avanzado también es el proyecto de Cloac. Ya ha pasado todas las instancias y, bueno, estamos a la espera. Bien, o sea que están en muchos aspectos esperando concreciones, hay promesas, hay avances, pero esperando que las obras empiecen a cristalizarse en el territorio, ¿no? Sí, viste, en mí existe una desesperación más por la palabra, bueno, se hicieron las cosas a la vista, por ejemplo, las licitaciones, todo a la vista, y no sería problema mío, pero bueno, uno, en definitiva, si bien se va a postular de nuevo, no necesitaría mentir o prometer lo que no se pueda llegar a hacer, a lo mejor, para ganar una elección, me parece. Entonces, viste, vos tenés mucho miedo de quedar mal por cuestiones que no corresponden aún. Claro, las gestiones se hacen, los reclamos se concretan todo el tiempo a la espera de que avancen. Sí. Hola. Sí, no, digo que usted, desde la comuna, con los reclamos y las gestiones continúan, digo, más allá que... Sí, 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 aparte está todo aprobado, ¿eh? Viste, la lentitud, hay veces que son del... Que, bueno, tendrá que pasar por los carriles que tengan que pasar y bueno, pero a uno lo ponen ansioso y más viendo que, si bien hasta diciembre hay mucho tiempo, pero bueno, tampoco no es tanto lo que hay a nivel ni gobierno nacional ni gobierno provincial, entonces, que se pueda concretar. Claro, exactamente. Y me imagino que también la preocupación pasa por el contexto económico, que golpea a todos y, en particular, a los pueblos que tienen tanta incidencia agropecuario, ¿no? Evidentemente, la sequía generó un impacto que se va a seguir sintiendo, ¿no? Y sí, yo pienso que, bueno, se nota en todos lados, no es en los pueblos, porque, en definitiva, uno dice las ciudades no viven del campo, pero bueno, porque venden otra cosa, pero la plata sale del campo. Por suerte, y bueno, Argentina es agroexportador, depende mucho del campo. Pero sí, acá, yo pienso que esto no llegó, esto va a empezar desde junio en adelante, vamos a tener muchos meses en caída libre, caída libre. Por desgracia, es mi opinión, no siendo ningún especializado en economía, pero con muchos años vividos, y bueno, me parece que esto todavía no empezó. Por ahora, ¿no sufrieron caída en recaudación y demás en la comuna? Y la caída en recaudación, medio que nosotros, en tasa por hectárea, todavía, más o menos, la gente tiene voluntad y viene pagando. Bueno, los que no pagan, ya es un problema de que no venían pagando ni con este contexto económico, ni antes, bueno, eso se va normalizando, estamos en charla. Y después lo que tenemos muy, muy poco se cobra, es vergonzoso casi lo que se cobra de impuestos acá comunales de la localidad, lo que es el pueblo. Pero bueno, ya tampoco eso no hace el contexto económico. Hoy lo puede agravar sin huir a voluntad, pero hoy te falta un poco la costumbre, el ejercicio de pagar todos los meses. Claro, y además esto que decías, que se cobra muy poco, que de repente no alcanza ni para cubrir los gastos de los servicios que se prestan, ¿no? No, la comuna de Carmen hoy en día, cobrando el 100% de los impuestos comunales, yo pienso que andaría en un millón y pico de pesos, no es tanto. Y bueno, estamos cobrando el 33%, lo cual es poco. Y bueno, por ahí la gente confunde y a lo mejor cree que los sueldos de los empleados comunales, todo eso los manda a la provincia. No, hay que hacerlo con recursos propios. Y siempre hay que destacar, hay que destacar el campo, es el que aporta mucho. Sí, hoy en día está caro el gas hoy, bueno, pero corresponde que uno le dé a la insolución los problemas del camino, porque por ahí cuando está todo medio tranquilo y se manda un parate, es una manera de hacer caja. Entonces, no tenemos que desmerecer que el campo es fundamental para el pueblo. Seguro que sí, seguro. Esto que marcás del impuesto comunal llama la atención lo bajo del porcentaje del pago. También es cierto que al no haber un servicio que se corta, porque la comuna no va a dejar ni de recoger los recibos, ni de cortar el pasto y demás, digamos, es como que la gente es lo último que paga a veces, o lo primero que deja de pagar. Sí, yo pienso que aparte de eso yo no me voy a meter en números de otras comunas, pero es bastante generalizado en los pueblos de la cobranza escasa. Y no, vos pensás que este año para cortar los yuyos a todos, porque nosotros le cortamos los pastos a todos los frentistas, y como en este momento no teníamos tanta cantidad de empleados, por suerte que cada cual le tenga un trabajo más digno, más donde pueda ganar mejor. Y bueno, hemos traído una empresa de venado de limpieza, y bueno, por cada mediodía de trabajo eran 170.000 pesos. Era el valor en un solo mediodía el valor de los impuestos de tome, y hay que cortarlo por lo menos cada 15 días. Bueno, ayudó un poco la sequía en eso, creció menos los pastos. Sí, en eso por desgracia ayudó la sequía, pero no para nada. Preferíamos haber tenido los pastos altos y no tener los problemas económicos que hay ahora en todo, ¿viste? Así que sí. Walter, anticipabas que vas a ir en busca de otra reelección, ya creo que sos de los presidentes comunales más antiguos, entre comillas, ¿no? Los que llevan más tiempo en el cargo, ¿no? Estás buscando, ¿qué número de reelección? Me parece la sexta de cero. Bien. Pero sí, por desgracia soy el, no por el puesto de la cubuna, también soy el más antiguo casi heredado. El departamento nuestro me parece que es uno, que es Parnaso de Uge, así que lo voy a quemar, que bastante. Y bueno, no lo tengo más al Vasquito Alverde y al Sacregorio, así que voy a las reuniones y me sorprende. Yo soy el más grande casi. Pero bueno, acá estamos. Bueno, y las ganas de estar intactas, digo, ¿no? Porque vas a seguir intentando conducir la comuna si obviamente ese pueblo te acompaña. Yo me parece, sí, las ganas están, porque si alguno para eso se queda en su casa y más. En el caso mío, que yo tengo bastante para renegar, si quisiera, lo mío. Pero bueno, lo que sí no es un egoísmo, no es un acostumbramiento, venimos buscando gente que se quiera hacer cargo y me parece que le toca a las personas más jóvenes volver a tener una cara nueva a la comuna. Tiene que estar el recambio, pero no se consigue. Bueno, de ahí a que uno después se postule y no quiere que entre a lo mejor el otro candidato, bueno, es una cuestión de política, pero yo no entiendo la política por partido. Si no, hay gente buena y gente mala, no quiero decir que los que se lleguen a postular sean malos, pero bueno, no es justito lo que uno quisiera. Entonces, por eso uno busca otra alternativa y lamentablemente, por ahora no, porque lo primero que me dice, no, y anda vos, dice Walter, nosotros te ayudás. Muy bueno, acá estamos. Pero me parece que ya estamos cerquita de llegar a un recambio. Sí, bueno, ya estás empezando a delegar un poco algunas... Sí, 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 corresponde, corresponde. Yo en política no añoro nada, vine a la comuna, no pretendo ningún otro puesto, no pretendo nada, así que estoy acá y bueno, que después sea lo mejor quien tenga que ocupar el cargo y que sea lo mejor para el pueblo, donde viven mis hijos, donde viven mis nietos, y yo la poca mucha vida que me quede, así que por ahí, por el egoísmo, no pasa por mí. Y no es algo que te corresponda anunciarlo a vos, pero digo, en el pueblo se conocen todos y más en esta etapa ya cerca del cierre de listas. ¿Vas a tener competencia por lo que se está hablando? Mirá, yo para decirte, no, viste, a lo mejor uno es el último que se entere en saber, pero me parece que por ahí, por hoy, este año me parece que no va a haber competencia, o no hay ruido, no sé, a último momento. A último momento, pero me parece que no. Pero también es buena la competencia, es buena. Nosotros acá no somos de hacer política, de andar casa por casa, nada más simplemente hacemos la gestión. No es ni una soberbia, pero nos presentamos elecciones y bueno, gracias a Dios siempre se gana. ¿Cómo estás viendo la cuestión provincial dentro del peronismo y departamental también, ¿no? Donde, bueno, el peronismo está obligado a pelear por la senaduría, por ejemplo, y todavía no se avizoran candidatos, nombres firmes. ¿Cómo están viendo esa cuestión? Porque obviamente, como presidente de Comuna, les toca asumir un rol protagónico también en esos debates. Y sí, a nivel provincial. Y mira, yo a mi opinión, gracias a Dios, como yo te digo, no apino a nada, no le falto el respeto a nadie, pero soy de decir mi propia idea, sin faltar el respeto a nadie. A mí me parece, dentro del espacio que estoy yo, el Partido Justicialista, que estamos muy, pero muy atrasados, sin saber hoy quién se va a postular. Recién ahora empezó a marcar Marcos Cleite, Cleary, Leandro Bursato, pero todo ahí muy tibio, muy frío. Estamos al día de mayo de presentar la lista y no se van a ver. Me parece que en eso el peronismo medio que será un estilo, a lo mejor, de política mejor pensada que de acuerdo a mi capacidad, pero lo veo lento. Sí veo los adversarios políticos, nada más, del peronismo, que están trabajando bien, que han trabajado antes, con tiempo, diciendo yo quiero ser gobernador, y así se trabaja, y han recorrido más, que entonces eso afecta mucho, influye mucho en la recaudación de votos, sin desmerecer que el peronismo es una gran familia y llegado el momento, siempre aparece, pero me parece que en eso estamos atrasados. Y a nivel departamental también, al no moverse a nivel provincial, no se define bien a nivel departamental, pero me parece que yo, no lo voy a decir, tengo ya una idea, me parece que ya las cartas están echadas, y bueno, me reservo la opinión. Está bien, está bien. Fuiste claro en eso, no hace falta ni agregar más nada, me parece. Walter, bueno, seguramente continuaremos el diálogo en las próximas semanas, ya cuando esté el cierre de listas, cuando esté el panorama todo más claro también en lo electoral, y ya con las cartas echadas, como bien dijiste, para la disputa ahí en la comuna, para ver si tenés adversario o no, pero bueno, ya planteaste ahí un panorama, por lo menos lo que se percibe dentro del pueblo. Así que bueno, te agradecemos estos minutos y seguramente seguiremos también atentos a que se congreden estas obras que están esperando, que ya están comprometidas y esperando que se hagan realidad. Sí, yo te agradezco a vos, no sé cuánto vale mi opinión, pero siempre a su disposición, agradecido a ustedes que me llaman, y bueno, yo te digo que parece que no, a lo mejor es como la tormenta, ¿viste? Sí, sí, bueno, no hay problema, uno se postula para ganar, pero no es mi desesperación y a mí me gustaría que entre a la comuna, en el lugar mío, porque yo me retiro, porque me tocara perder, lo que sea que sea lo mejor, lo mejor para el pueblo, si la vida es una sola y estamos de paso, entonces hay que tratar de vivir lo mejor que se pueda. Seguro que sí. Walter, muchas gracias, un abrazo. No, gracias a vos, suerte. Ahí estaba Walter Celada, el presidente de la comuna de Carmen, contándonos, bueno, esta expectativa, algunas obras concretándose en marcha, impulsadas desde la comuna, con algunos recursos que llegan, pero también algunas obras importantes que están ahí en espera, que son fundamentales, como el tema de las viviendas, ya comprometidas de parte de Nación, pero todavía sin avances concretos, también el tema de una licitación que ya se hizo y que todavía no se pone en marcha la obra, bueno, ahí, atento, atento a que se concrete, porque en definitiva es el progreso para el pueblo y con la cuestión electoral en el medio, fue claro, el presidente de la comuna, primero anunciando que se va a presentar por una nueva reelección, un nuevo mandato, uno de los presidentes comunales de mayor antigüedad en el cargo, en nuestro departamento, y bueno,